¿Cuál es el proyecto de Ciudad que defiende su partido? Bueno, el proyecto va mucho con el sentido del propio partido. Es un partido de ciudadanos, no solamente es lo municipal, y va desde la atención al ciudadano, el trabajo, la vivienda, la seguridad ciudadana, la limpieza de los pueblos, eso es lo esencial. También llevamos un producto estrella que es estrella, porque es anticuado. Claro, lleva 20 años sin desarrollarse el pego de San Roque, y hay poblaciones que no tienen apenas suelo público, como ocurre en San Enrique y Guadiaro. Y perspectivas desde hace muchos años, con convenios firmados, de hacer hasta 400 viviendas de protección oficial, de compromisos, y no está el suelo. Luego ese desarrollo es el que vamos a trabajarle con el resto de los partidos. En su opinión y en la de su formación, ¿cuáles son las necesidades y por tanto las medidas más urgentes que hay que llevar a cabo en el municipio? Bueno, necesidades hay unas en cuanto a ayuntamiento. Yo ya formé parte de algún equipo de gobierno, llevé la economía del ayuntamiento, se arregló bastante la economía, está en un ayuntamiento saneado, y en la organización del ayuntamiento, tanto policía, como obras y servicios, hay que trabajar de otra forma, y no se puede estar con planes de choque, o el plan UNMT, o el plan no sé cuánto, sino que sea una rutina diaria del ayuntamiento, si podemos integrar la empresa de Madesa en el propio ayuntamiento, para su propio control, que hoy día no se tiene, y rescatar incluso competencias de agua y de basura, para poder rebajar las tarifas y los recibos a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque hoy día, ¿quién pone los precios en la manca unidad? Luego ya discutiríamos si, una vez rescatada la competencia, la gestión se hace directa o indirectamente. Tenemos medios para hacerlo directo también, como traernos al personal que tiene el GISA, o se podrían negociar de otra forma. Pero sí importante tener la competencia, porque tenemos por otros sitios ingresos suficientes de este ayuntamiento, como para poder descargar del bolsillo de los ciudadanos todo ese dinero. ¿Qué mensaje te le daría a los sanroqueños? ¿Por qué deben confiar en su partido? Bueno, deben confiar, yo creo que ellos lo saben, mi partido ha sido muy peculiar, hemos trabajado para todo el municipio, siempre los partidos en San Roque han tratado de decir, porque somos independientes ideológicamente, no independentistas, ¿no? Aunque nació con un proyecto de tener un ayuntamiento propio, puesto que estaba todo abandonado en el Valle Guadiaro. Pero después ya, hace ya 12 años, que pasamos una travesía jurídica, que llevó incluso hasta el Constitucional, pues decidimos hacer gestión en el propio municipio. Desde entonces nos dedicamos a ello, en el municipio. Y bueno, yo creo que tiene una persona solvente, un equipo también, integrador, dialogante, excepto con el último alcalde que tenemos, que le he tenido yo, y he estado de concejal de la hacienda, pero no le dejaba moverse, porque nos gusta mucho la legalidad, la transparencia del ayuntamiento, la buena gestión, y eso es lo que tienen que confiar los ciudadanos.